¿Y ahora dónde me traes, Luis? Padán, Padán, Padán. Esto es una playa muy famosa. ¿Pero por dónde se va la playa? Por el surf, por esta grieta. Es una falla, una grieta y un terremoto. Los dos lados se juntan. Es aquí lo de los terremotos, ¿verdad? Es todo lava. Lava volcánica. Parece un poco Ibiza, me recuerda, ¿no? Sí, es un poquito así. Arena blanca y fina. Ibiza dura solamente 100 metros aquí. Luego se convierte en Indonesia. Javier Bardem estuvo viendo ahí arriba cuando se ve la película en Bali. Sí, hombre, ahí arriba. ¿Pero por qué grabó aquí una película? En la casa de un australiano. Mira, mira, mira. ¿Qué estás viendo? Es que a ti te pierden las mujeres, ¿eh, Luis? Claro, una de las razones de venir a Bali es eso. ¿Sí? Claro. ¿Y qué echas de menos de Madrid viviendo en Indonesia? Los amigos y el esquí de cuando era niño, en Navacerrada. Y este es el puesto de salvamento, ¿no? Sí, estos son los lifeguards de aquí. Y llevan la tabla de surf. Tienen la tabla de surf del rescate. ¡Hola, Madrid, Madrid! Mira el agua. Transparente, transparente. No hay ríos. Qué bonito. Estas casas son casas ilegales, todas. Ah. Ser propietarios del terreno. Mira el monillo, mira el monillo ahí en la casa enganchado. Qué pequeñín, qué gracia son. Es que todas esas casas no tienen pozos sépticos. Ah, claro. Apropiados. Entonces, todas las aguas fecales van a parar al mar. Jolín. Y el gobierno no hace nada. ¿Veis las olas al fondo, a la izquierda? Eso se llama imposible. Le llaman imposible. Esa es la ola más difícil, ¿verdad? Eso es uno de los muchos solones. Hace unos años murieron dos. Y ahí en la playa con el paraguas, ¿verdad? Los japoneses. Sí, deben ser japoneses o chinos. No quieren sol, ¿eh? Hay mucho cáncer de piel. Hay cáncer. Mira, Miguel, qué pedazo de playa. Madre mía, qué pasada este sitio. Y esta es la playa más turística de Lombok. ¿En serio? Esto es el Torremolinos de Lombok. Pues no hay nadie. Solo hay un turista, Luis. ¿Vos êtes francés de dónde? De París. París. Ah, es de París. Televisión, Tele Madrid. Estamos solos aquí. ¿Estáis solos? Sí. Qué suerte. Sí, qué suerte, pero hay muchos niños que vienen aquí para... Ah, Ternobai. ...para recontar dinero. ¿Esta es? ¿De viaje de novios? ¿O no? Solo de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí. Gracias. Qué bien. Au revoir. Una playa para ellos. Bueno, es que qué lujo, ¿no? Y esto son piezas de coral. Ah, mira, mira, mira. Qué alucinante. No es arena. Han descubierto oro. ¿Oro aquí? Sí, 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 sí. Y la gente, bueno, han tenido que comprar seguridad para que vayan a controlar porque la gente local va a escarbar el terreno y van a robar el oro.